Por otro lado, gracias a una iniciativa de la organización francesa SOS Cristianos de Oriente se llevó a cabo una peregrinación cristiana en Irak que estuvo marcada por la intensa oración de los fieles. A través de una iniciativa de la organización de ayuda francesa SOS Cristianos de Oriente cerca de 100 cristianos iraquíes peregrinaron a través de la llanura del Nínive para tener un intenso momento de oración que reflejó la necesidad espiritual de la iglesia en este país. Luego de recibir la bendición de Monseñor Mika Magdasi, obispo católico caldeo de Mosul los fieles partieron de la aldea de Al-Kosh con destino a la localidad de Teleskov donde luego de recorrer más de 16 kilómetros durante 5 horas de caminata bajo el sol asistieron a la iglesia de San Jorge para participar en una misa presidida por el propio Monseñor Magdasi. El grupo de peregrinaje también estuvo conformado por voluntarios franceses que ayudaron en el cometido de la caminata. De ese modo peregrinos de Irak y fieles franceses se reunieron espiritualmente en un momento de fraternidad que superó cualquier dolor generado por el odio del extremismo islámico.